¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera. Sí, hoy volvemos y vamos a ver este Teenie Dungeon 2ª edición. Para los que no sepáis, es un juego de autoría de Alambar y que fue publicado originalmente por Galan Night Games, un editorial que publicó este juego y que, de la mano de Akuma Studio, fue fundado recientemente su publicación, su traducción al castellano en una campaña de micromecenazgo en Berkami. Este juego de rol, Teenie Dungeon, en su 2ª edición básicamente es un juego que nos promete sumergirnos en un juego, en una historia de fantasía de corte clásico pero de una manera muy minimalista, con unas reglas muy sencillas. Ya veréis que eso no es todo, ya que hay ambientaciones, hay trasfondos, microescenarios, como les llama el juego, que salen un poco de esta fantasía de corte clásico y además las reglas son sencillas, son minimalistas, pero tendremos una serie de reglas adicionales, una serie de reglas opcionales para darle más profundidad al juego. Además de todo esto, esta 2ª edición y la publicada en castellano dispone de algunos microescenarios adicionales escritos por grandes del rol nacional, como Jordi Martín Caballero o como el mismo Luis Peral, que le da un poquito todavía más de chicha, de contenido a esta publicación, a esta original publicación de Teenie Dungeon 2ª edición. En la campaña además, luego os lo enseñaré, se desbloquearon una serie de extras que están muy, muy, muy bien. Sin más, vamos a ver un poco el índice, aquí ya nos habla de los créditos, pues esto, que el autor y la edición original es de Alambar y esta edición española, pues, de Akuma Studio, ¿no? Luego hay una serie de reglas adicionales en las que han participado un equipo, ¿no?, de, digamos, diseñadores y pensadores de reglas y que tenemos aquí, pues, gente como Luis Peral o Juan Márquez. Vemos un poco el índice, el índice, pues, básicamente lo que nos dice es que de las 300 páginas que tiene el libro, ¿eh?, 300, sí, 300, pues, básicamente tenemos unas 128 o así que son las reglas, ¿vale?, las reglas pero con todo, ¿eh?, o sea, con cosas que son para el director y demás. Y luego lo demás ya son micro escenarios. Luego además viene como una especie de campañita, una serie de aventuras ya directas para ponerte a jugar diseñadas, ¿no?, por el mismo Luis Peral. Lo primero es una introducción, nos hace una introducción, pues, a lo que son los juegos de rol, la fantasía y demás, ¿no?, nos propone un poco qué va a ser este juego y lo primero que hace es explicarnos cómo van a ser las pruebas, ¿no?, de este juego, cómo van a hacer este tipo de pruebas y cómo es las reglas. Nos explica los tiros de salvación, cómo es el combate, disparos, reglas de zonas, puntos de golpe y demás. Básicamente como en cualquier juego de rol. El sistema, básicamente, de Teeny Dungeon, es un sistema que siempre nos vamos a mover entre uno, dos y tres dados de seis caras. Sí, es un sistema que se juega con dados de seis y que en la tirada media, ¿vale?, normalmente va a ser con dos dados de seis. Si sacamos en esa tirada un cinco o un seis, habremos tenido un éxito. Lo que pasa es que esto se ve acentuado por diferentes, digamos, condicionantes, situaciones con ventajas, situaciones con desventajas y o otras cosas que puedan, digamos, modificar la tirada. Pero que como siempre, como os he dicho, vamos a hacer máximo un dado o tres dados, ¿vale? Mínimo un dado o máximo tres dados. Básicamente en una situación desventajosa tiraríamos un dado de seis y en una situación ventajosa tiraríamos tres dados. Además tendremos una serie de habilidades, una serie de cosas que le darán profundidad al personaje que básicamente nos va a hacer movernos siempre en esa escala. Ya os digo, nunca se van a tirar cuatro dados y nunca se van a tirar ningún dado, vamos, ¿eh? El siguiente capítulo ya entra un poco en la creación del aventurero, que lo que nos dice es que primero se elige un linaje de una lista de linajes, luego tenemos rasgos dentro de una lista de rasgos en que tendremos que escoger y por último, o penúltimo más bien, elegimos un grupo de armas, competencia y un arma dominada y elegimos un negocio familiar y una creencia, ¿vale? Las razas son razas que son clásicas de alguna manera, algunas un poco modificadas, comenzando con el humano, con los fei, que venían a ser los elfos, los enanos, los goblins, estos salimars, ¿no? que son esta especie de salamandras, arborios, karu, el karu este, pues ya sabéis, el típico hombre oso, el típico oso, hombre lagarto, bestial, bestial es un personaje que podemos escoger diferentes cosas, centellas, minotauro y luego además tenemos una serie de linajes alternativos, ¿vale? Por ejemplo, los feis dispondrán de, feis ya os he dicho que son básicamente los elfos, ¿no? Pues si fuéramos del fei marino y de los feis sombríos, los feis aureos, los feis lunares y ya está. Luego pasaríamos a la parte de enanos en los que digamos los clásicos serían los enanos de las montañas y podríamos también escoger los enanos de las colinas. Luego en el apartado de goblins tenemos también los hobgoblins que ya sabéis que son también otra de las razas clásicas y luego ya pasamos a los salimar que además de los salimar de digamos de clásicos que vienen tendríamos los salimar de tierra y negro, ¿no? Los salimar negro y los salimar de tierra. Por último, creo que también teníamos alguna variante con los hombres lagarto que existen más raros como los coronacuernos o los escuálicos. Luego ya vendríamos a la personalización ya de personaje, ¿no? Con la lista de rasgos que son diferentes, digamos, cosas que harían personalizar todavía más al personaje y ya pues a todo el capítulo pues típico, ¿no? De armas y armaduras. En este juego tener una armadura es básicamente atrezo, no nos da ningún bonificador, sino que es cuando tenemos un rasgo, ¿no? Una competencia con una armadura cuando realmente esto se ve de alguna manera en el juego, ¿no? Cuando a nivel de juego se entra en acción. Luego tenemos pues los diferentes usos de magia, ¿no? Tenemos los pergaminos con un listado de pergaminos, luego tenemos tesoros, objetos mágicos, pociones... Bueno, ya os digo, un montón de información, ¿no? Para crearnos nosotros nuestro mundo y nuestros personajes y que acaban desembocando pues en este capítulo de guía del director, ¿no? Narrando aventuras, ¿no? Pues diferentes consejos, ¿no? Para enemigos, hacer tablas de enemigos y luego ya pues viene todo este bestiario, ¿no? Con dañas gigantes, horror del más allá, viene un compendio de bichos pero bestial, ¿no? A mí la parte que más me gusta es esta, un capítulo exclusivo de dinosaurios, ¿no? Pues con un mogollón de dinosaurios, ¿eh? Por si queréis haceros partidas así al estilo Jurassic Park y que está muy, muy, muy bien. Una vez que hemos pasado todo esto, pues bueno, tenemos diferentes reglas opcionales, ¿no? Como son rasgos de prestigio, tenemos compañeros animales, disciplinas mágicas, disciplinas marciales, ¿qué más? Críticos, añade todo el tema de críticos, pifias y demás, ¿no? El daño variable de armas, ¿eh? No os lo he dicho pero en el combate de esta tirada, ¿no? Que tenemos que ganar un 5 o 6 y un éxito, en el combate básicamente hacemos un punto de daño y no hay nada más, ¿eh? Quiero decir que vas matando a los enemigos de punto a punto, ¿no? Bueno, pues después de este, digamos, daño variable le sigue un capítulo con un subtema, ¿no? Con embarcaciones, con monturas, con nuevos rasgos, luego tenemos un generador de aventuras aleatorio así como el estilo de otros juegos en el cual, pues realizando serie tiradas podemos crear un hilo argumental rápido para una partida y seguiré un capítulo, pues de trampas, ¿no? Típicas trampas para el mazmorreo y aliados y mercenarios, ¿no? Más reglas, ¿no? Para meterle un poquito más de chicha al juego y acabado esto ya llegamos a los micro escenarios. Hay muchísimos escenarios como os he comentado estos micro escenarios son básicamente como una especie de ambientaciones, una serie de setting para poder ambientar tu mundo, ¿no? Tu juego y que realmente hay muchísimos la mayoría están compuestos entre 3, 4 páginas y 7 y 8 páginas con lo cual, ¿no? Pues tenemos yo os digo muchísimos escenarios donde elegir, ¿no? Comenzamos con la guerra de las viudas os iré comentando algunos, no todos sino los que más me acuerden cortesía de los goblins la que se hace bastante énfasis en una civilización mundo, ¿no? todo de goblins hogar, dulce, dungeon este me ha gustado especialmente es uno en el cual los jugadores básicamente encarnan ¿no? toda esta civilización toda esa gente ¿no? que acostumbra a vivir en un dungeon ¿no? en una mazmorra y como ellos de alguna manera sufren el ataque de los aventureros para hacerse con sus riquezas sus tesoros y demás, ¿no? en este los jugadores pues básicamente encarnarían monstruos el estilo pues bestias nors incluso pueden coger bestias ¿no? del bestiario para hacer ellos sus personajes y básicamente tratarán de luchar sobrevivir a los ataques constantes ¿no? de los diferentes aventureros que entran en la mazmorra ¿no? la verdad es que me ha gustado mucho le da un toque muy chulo raptoria otro de las ambientaciones que se sumerge bastante en todo este tema de los diferentes el bestiario de los dinosaurios luego tenemos mundo espiritual otro otro que también está muy bien ¿no? así a nivel de un toque más holístico más mágico le sigue vigilando desde la muralla otro 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 más ya os digo hay tantos ¿no? la ciudad sumergida este me ha gustado mucho este me ha gustado especialmente ya que se nota al final ¿no? de las fuentes donde está bebiendo y es que es una ciudad si no recuerdo mal si que es este si no recuerdo mal era uno que para los que hayáis visto Stargate Atlantis Stargate SG-1 ya deja un poquito ver pero más Stargate Atlantis ¿no? pues una especie de ciudad antigua sumergida bajo el océano y que realmente tiene mucha mucha chichilla ¿no? la aventura digamos la campaña empezaría viajando esta ciudad y luego pues lo que se desarrollara allí seguimos con una ambientación nacional de George Martín Idrasil que es otra que también está bastante bien representa que es un mundo en el cual hay una especie de gigantesco árbol de la vida el gigantesco árbol del mundo que le llaman Idrasil y en el cual pues bueno básicamente ha habido en el mundo pues una especie de oscuridad que ha llegado y que ha nublado todo y que ha convertido aquello pues en maldad ¿no? ya sabéis una especie de Mordor y las diferentes civilizaciones se han ido a vivir a este árbol digamos cada nivel del árbol viven unas razas u otras ¿no? y todas las partidas todas las aventuras transcurren digamos en el interior del árbol ¿no? teniendo en la parte más baja en el Hengheim el hogar de los goblins en la parte media el hogar de los humanos en Midgar y en la parte más alta Jotunheim el hogar de los Salimar de fuego y el resto de razas repartidas con las partes más altas herederos directos del árbol digamos como son los arborios o el hogar de los fei de los árboles de los elfos perdón y que básicamente transcurren en este árbol de la vida todas las partidas luego además hay un gremio de aventureros que serán diferentes digamos gremios que recogen gente de las diferentes civilizaciones para diferentes objetivos diferentes aventuras que transcurrían en una parte u otra del árbol luego seguimos con los mares salvajes de Sankara el gran el gran interior ya os digo muchísimos tierras de rosas y espinas esta está muy bien esta ya lo dicen claramente que está ambientada tenemos una una casa no pertenecemos a una casa y trataremos de hacernos con el máximo poder y conquistar otras tierras es una aventura hacia el estilo una ambientación hacia el estilo juego de tronos además tenemos reglas nuevas como combate de masa cuáles más tenemos varias reglas nuevas escala e influencia vale que son reglas pues eso para poder jugar a ese estilo juego de tronos los guerreros Washiad Wing un entorno así pues la china básicamente pues con diferentes guerras entre familias la verdad es que tiene algo más pero bueno básicamente la china las minas de cristal los cielos sobre roces esto es una especie de aventura de entorno en que digamos que toda la tierra ha sido cubierta por la neblina la gente se ha ido a vivir a las montañas más altas acaban construyendo esta especie de barcos entre barcos y zeppelins que pueden volar y pues básicamente a veces pues hacen incursiones a tierra para hacerse con cosas para poder comerciar y demás nunca maravilloso una especie de escenario que mezcla el mago de Oz Alicia en el país de las maravillas y Peter Pan bastante bastante caótico bastante loco los carrajes de los reyes brujos este el de los carrajes el de los carrajes de los reyes brujos ahora no me acuerdo me recordaba alguna otra cosa pero ahora no no recuerdo no recuerdo qué historias que atan ya os digo muchísimos muchísimos micro escenarios telas de montas hasta que básicamente bueno Tiny Demons un escenario por Andrés Caramantes ya sabéis es autor de 1800 y España Caníbal los diferentes juegos de rol que han salido publicados en Verkami recientemente y ya llegamos pues a esta campañita que os digo hay muchos más escenarios pero no los voy a mencionar todos que es Crónicas del Viejo Reino comenzando con la primera aventura que es Héroes de Alquiler y que pues ya os digo es una una campaña una aventura para 3 a 5 jugadores con varias aventuritas que le siguen y que ya os digo va trenando de una manera que forman una especie de campañita por último tenemos la ficha ya os digo muy minimalista muy sencillita con un lado y con otro tiene algo que no lo he explicado que es así rollo videojuego que es los inventarios los slots los espacios disponibles que los jugadores podrán ocupar y que una vez tengan eso no podrán adquirir más cosas más equipo es así muy muy al estilo diablo al estilo videojuego RPG con slots y una vez tienes cubierto da igual lo que pese lo que ocupe hay que tener un poco de lógica pero cada equipo tiene asociado un número de slots un número de espacios que va a ocupar dentro del inventario bueno además de este libro que os he enseñado ahora os voy a enseñar algunas cositas que se han desbloqueado y que han salido muy chulas como un punto de libro para 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 lo que quieras vale la pantallita que también está muy bien es un cartón más bien blandete es un cartón sencillito pero está muy bien la pantalla es muy bonita ya veis que tiene una ilustración muy chula el interior está muy bien es muy práctico ya os digo todo muy con la esencia esta ya os digo minimalista y de juego de batalla de sacar rápido prepararte tu prepararte tu batallita y jugar como os he dicho con un estilo de reglas muy sencillito luego tenemos algo que está muy bien como os he dicho el juego funciona con dados de 6 de 1 a 3 dados y básicamente pues el autor pues han hecho estos estos gadetes con el con el símbolo este de la antorchita que sería el número 6 y que la verdad es que están muy muy molones por último pero no menos importante tenemos cartas en este caso os estoy enseñando las cartas de monstruo aquí tenemos monstruo de élite pero tenemos oviraptor utaraptor gigantosaurio bueno básicamente los diferentes monstruos que aparecen en el libro y que como veis pues ya no solo tenemos la ilustración sino que además tenemos todo lo necesario del monstruo tenemos los puntos de golpe tenemos el tipo de monstruo que es si es heroico si es esbirro tal y los rasgos del monstruo pues en este caso lanzadora de redes mordisco venenoso y la descripción de la regla con lo cual con estas cartas de los monstruos ya no tendríamos que estar consultando el libro sacaríamos la tarjetita la tendríamos ahí encima detrás de la pantalla o la vista de los jugadores y todo muy a mano por último tenemos también lo mismo pero con los equipos con el equipo bolsa avariciosa grebas de paladín aliento de fuego con todo básicamente lágrimas de unicornio profecía reina del yunque corona ignia de rubí con celesta y oscura todo el equipo o mucha muy mucha gran parte del equipo que viene incluido en el libro además lo mismo pues con su descripción con todos los datos con todo lo necesario para que no tengamos que estar consultando el libro constantemente bueno básicamente esto es todo Teeny Dungeon ya veis con una ilustración simpática una ilustración así a caballo un poco entre un público más juvenil y algo muy fantasioso así al estilo manga al estilo cómic más que manga y que a priori parece un juego que sea muy enfocado para público más joven pero que a mí me ha sorprendido gratamente ya os digo que es un juego que yo me esperaba algo quizás con un tono más digamos pues eso más juvenil pero que me ha sorprendido por esto porque tiene micro escenarios con ambientaciones muy chulas con ambientaciones que se le pueden un toque muy muy serio muy oscuro y otras pues más desenfadado quizás pero así a grandes rasgos muy 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 chulas todas el sistema es lo que promete un sistema muy sencillo si juegas con las reglas básicas tiramos uno dos o tres dados cinco o seis es un éxito si es un ataque cuerpo a cuerpo le hace un golpe si es una magia se realiza y nada más no tiene mucha más historia añadiendo las reglas que tiene para darle un poquito más de profundidad son muy sencillas se pueden ir incorporando progresivamente y son ya os digo muy 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 sencillas y y eso pues es un buen juego ya os digo cuadernación cartoné ya os digo unas trescientas páginas a todo color papel satinado ya os digo un juego que a mí personalmente me ha gustado me ha sorprendido creo que es una una buena opción especialmente esto de la digamos esta estética que tiene y esta sencillez de reglas invita muchísimo a jugarlo en familia a comenzar a dar los primeros pasos con con los chavales con los niños y incluso pues con nuevos jugadores para traer nuevos jugadores al mundo al mundo de los juegos de rol y os digo será algo sencillísimo porque la ficha es muy sencilla el tema del equipo es muy asimilable el tema de las tiradas es muy 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 fácil de entender y seguro que añadiréis jugones nuevos jugones a estos los juegos de rol gracias a esta sencilla mecánica como siempre ya sabéis que que cualquier comentario va a ser bienvenido y nada agradezco pues esto que nos veáis muchas gracias por vernos y hasta el siguiente vídeo vamos a ver